Hoy es el día damas y caballeros Bueno ya es que ni siquiera se si es el día o no banda Hoy ya no se si es el día o no He estado 7 malditos capítulos Tratando de entender que va a pasar Que va a pasar con la mujer, con el bebe, con el gordo, con los enfermos No entiendo ya el juego banda En este momento mi cerebro esta Mira Así, hecho pedazos, hecho caca Me dio un madrazo Y ahí quede, ahí queda banda Yo espero que el día de hoy haya respuestas Porque ahora ya No hay respuestas wey, no hay respuestas Es desesperante, es estresante Pero bueno banda, espero van a disfrutar mucho el video de hoy Pero antes que nada, les pido Les suplico, les imploro Por favor, dejen su like, su comentario Su compartida, síganme aquí Activen campanita, no les cuesta nada Aquí abajo tienen los botones, aquí Está el like, bueno no sé si está aquí efectivamente Pero por acá está el like O el dislike No el dislike Por favor dislike, no, no se mamen Like Comentarios están aquí abajito Ese botón rojo que está ahí No está de adorno wey Le puchas y pum Animación Meme Malone Está suscrito Así que banda, por favor Se los pido Se los imploro con mi corazoncito Y nada más banda Yo espero Hoy se haya respuestas Y no solo nosotros Por favor Dios mío Ayúdame A ayudarte Y ayudarlos Por favor Están listos Preparados Porque yo no Ok banda Ahora sí Nos quedamos la última vez Ok La verdad ya no me acuerdo Porque les debía el video De la semana pasada Y ya no sé Ni en qué estamos Ni en qué les debía Banda Ni qué hacía Es más Hasta sé Es que creo que Olvido cómo moverme wey Creo que mi retraso mental Ya ha aumentado Y ya no sé ni cómo moverme Ok 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 Estoy escuchando más ruidos De lo normal Oh Hijo de su perra Eh compadre Ese es mi balsa Ah sí Ya me acordé Que íbamos a una balsa Y el tarado se cayó Porque no vio un tronco Que se veía a 40 metros Pero ¿Qué les digo? Así es el juego No es mi culpa Qué asco Qué enfermizo Órale esas madres Que son langostas O qué pedo A ver seguimos Mmm carnita de la buena Ay qué pedo ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Me estaba quemando? No Órale Bien este le tenemos que Uy vean mis manos wey Están hechas pedazos No ¿Cómo crees? Yo no llamé la atención Con ese Tronco volador ¿Cómo crees? No 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 Miren ahí hay un colgado ¿Qué dice? Love Set us free Ok Qué interesante Hola bro Hoy debo decir Banda Que tengo El audio Del videojuego Un poco más alto Porque hijo de su madre ¿Viene para acá? No 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 Hola ¿Cómo le voy a hacer wey? Nah no me para acá ¿O sí? ¿Cómo le voy a hacer banda? Hoy de verdad amigo Si tengo el audio Del juego Muy alto Pero de verdad muy alto Móvete 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 Písale Písale ¿Cómo le remaba? Ay hijo de pinche madre Ok Ahí no escapamos Tuvo raro el sonido Que hicieron esos raros Pero estuvo bien Estuvo bien Salimos vivos Debajo del mar Debajo del mar Te echas un pedo Matas a Nemo Y eres feliz Ok ya sorré Tuve un problemilla Pero nada que no se pueda arreglar Ok ¿Qué estamos viendo Damas y caballeros? Una cueviña Ok 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 Ay perro Ay perro ¿Esos vatos que son? Esos no son humanos ¿Cómo pueden saltar así? ¿Ya vieron qué pedo? Algo aquí no me agrada No de verdad No me agrada Pero para nada ¿Por qué van a la misma dirección A la que yo voy? No me están siguiendo Pero justamente Van a la misma dirección A la que yo voy O sea Muerte segura Muerte segura Otra vez un rápido Voy a perderle control Va a valer cheto Estamos muy angostos ¡Oh! Muy angostos Ya se rompió esta madre Písale papá Písale Ahí está la mina Banda Ahí está la mina Carnal Te pusieron el cuerno Ni pedo Banda Ahora es así Como los problemas gringos You Are not the father Y se pueden a bailar Y todo el pedo Oigan pues La mina sí está Pero re enorme Así bien Pero bien ¡Ay! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡A la verga! ¡A la orilla pendejo! ¡A la orilla pendejo! ¡A la orilla! ¡No! ¿Qué haces? ¡No! ¿Para acá? ¿Para dónde? ¡A la verga! ¡No! ¡Por en medio! ¿A qué hago? ¿A dónde voy? ¡Ah! ¡Ay! ¡Joder! ¡Picha mal! ¡Ah! ¡Písale pendejo! ¡Ah! ¡No! ¡Vamos! ¡Qué verga! ¡Ah! ¡No! ¡Para allá no! ¡Para allá no! ¡Qué verga es eso! ¡Para dónde wey! ¡Para dónde! ¡Oh! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¿Me morí? ¿Sigo vivo? ¿Estoy muerto? ¿Qué pasó? ¿Ya no viene o sí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ya no está? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Me agoté, me agoté Espérense, me agoté Me estoy recuperando ¿Qué pedo, banda? No manchen Eso fue muy rápido ¿Y qué es esa porquería? ¿Por qué tiene lenguas Como si fuera un pinche pulpo enfermito? Tengo que entrar a los baños Vale, madre Eh, te Izquierda, derecha Izquierda, derecha No, izquierda Ah, es que la fregada Está cerrado Y buena tarde Una duchita ¿Qué pedo? Escucho golpes Pero no sé de dónde Una duchita ¿Qué pedo? Eso Ah, qué fresco Porque algo está pegando Algo está golpeando ¿Qué pedo? ¿Aquí? Ay, hijo de su pinche mal Ay, güey Ah, está cerrado también Pues, ¿pa' dónde, pendejo? Hijo de su mal Ok, cerrado, cerrado No hay otro camino No hay otro camino, güey Esas son mis huellas, ¿verdad? Ah Tengo que abrirla Ya, ya viene ¿Quién? ¿Quién ya viene? Hola, verga ¿Quién está viniendo? ¿Qué? ¿Quién? Hola, verga ¿Quién de qué? ¿O qué pedo? Ah, ¿cuándo? Ah No se abre esta madre Uy, estoy muy nervioso Ok, ok Movete, movete, movete Ok, voy a volver ¿Ok? No quiero Pero voy a volver Porque es lo que un hombre hace Ok Ok Chida la caca, ¿eh? Ok Esta madre no la puedo cerrar, ¿no? Es que dice que me puedo ocultar Pero ni siquiera entiendo Por qué me vibra el control Ay, qué pedo Ay, pendejo Es esta chingadera Odio cuando me pasa esto, balder Ay, joder Todo bien, todo bien Todo correcto Ay, no veo ni madres Ay, ¿por qué va tan pinche lento esto? Bloqueado ¿Qué pedo? ¡Cuidado! No mames ¡Halo mierda! ¡Chingase tu madre! ¡Abrete! No mames ¡No se abre! ¡Ah, es que pedo! ¿Para dónde? ¿Para dónde? Ok Ok Hay una batería Ok, ok, todo bien, todo correcto Hasta el momento todo bien, todo correcto Bando, ok Otra vez esta madre, otra vez Ok, 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 ok Oh, que pedo No se puede ver nada ¿Podré regresar? Me cerraron la puerta, ok Entonces el chiste aquí es volver Güey, hasta me duele la espalda De cómo estoy tan tenso, banda, de verdad Ok, aquí por la izquierda Puede ser Bloqueado Oigan, yo lo que quiero son respuestas No pinches sustos más, cabrón Ya, déjame en paz, güey Ok, otra vez puerta Puerta, puerta abierta ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Oh! ¡Hola, verga! ¡Hola! ¡Hola, verga! ¡Corre! ¡Corre, pendejo! ¡Corre! ¡No sé ni para dónde! ¡Pero corre, güey! ¡Correle! ¡Correle en la verga! ¡Correle en la verga! ¡Correle! ¡Correle! Ok, ya nos transportamos a la mina de nuevo No, 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 no busco esto, no busco esto Ok, no busco esto Todo bien, todo correcto, banda Aquí debería haber una venda y no hay nada ¿Cómo vamos de vendas y el pedo? A ver La entrada de la mina es usualmente en el puro de arriba Ah, pues ahí fue donde me vi en mi madre, ¿no? Creo ¿Saben qué me da miedo, banda? Hace ya rato no aparece la bruja esa, ¿eh? Estaba medio cerrado, medio abierto No entendí ese pedo Acá está más perro, banda Acá está más perro Ah, no se grabó esta porquería Ah, no, madre me susurró, güey Alguien me susurró, güey No entendí eso K-ése K-ése ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con esto, güey? No mames A la madre, mano ¡Oh! ¡Hala, verga! ¡Hala, verga! ¿Qué es eso? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¡Abrete, pendejo! ¡Hala, verga! ¡No sé ni pa' dónde! ¡No sé ni pa' dónde, güey! ¡Sáltate! ¡Hala, verga! ¡No quiero ni ver, güey! ¡No quiero ni ver, güey! Yo solo vi un vato que venía pa' acá, güey! ¡Hala, verga! Traía un machete el vato, güey Traía un machete el vato, güey No sé ni pa' dónde estoy yendo, güey Aquí hay otra puerta ¿No se puede cerrar? No No se puede cerrar Pero él está escapando también, ¿qué pedo? ¿Ya vieron? Otra vez la pinche escuela ¡No, güey! ¡Oh! Güey, tú ya estás muy estresante, banda Muy estresante Escuela pedorra, güey No, pues aquí no hay nada Ni una pilita me dejaron Ah, mira, aquí sí ¡Oh! ¡Qué pedo! Sáquese la pinche telepedorra, güey Ok, ok, vamos No manches, mando demasiado asustos Ah, ¿qué pedo? Ok, se me cerró la puerta, bien No normal, ¿no? Que se te cierra la puerta ahí Tranquilita, güey, sin pedo Muchos compus, pa' allá no O no, sí, pa' allá sí No entiendo por qué la TV se... ¡Oh! ¡Qué pedo! Por eso pinche madre No veo nada Si aquí no hay nada ¿Para qué me abre aquí la puerta? Ok Hay una compu prendida Jessica, ¿estás ahí? ¿Qué pedo? Funciona Ah, chinga Hola Funciona Es extraño Puedo verte ahí escribiéndome Date la vuelta ¡No! Oh, la verga ¡Qué pedo! ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Oh, oh Ok No, pues sí estuvo entretenido, güey No, pues nada Fue date la vuelta ya Y pues estaba ahí la pinche chamaca Colgada, güey No, hombre Pues así está chingón, güey Mira por acá ¡Puta madre! Puedo verte ¿Qué era eso que tenías en la pantalla? Nada Estaba pensando al rato sin más Todavía no entiendo cómo funciona el ordenador este Ok Si necesitas ayuda Avísame Lynn Te está saludando Espera ¿Quién tiene el control? Ok Vamos para acá ¿Por qué sigue cerrada la chingadera, güey? Tío, acá es más estresante, banda Ya pasé por aquí, güey Ya pasé por aquí, banda Ok Ahí está Jessica caminando Y con sangre Y todo el pedo Este, mija Está orinando sangre Eso no creo que es normal Vamos a movernos ¿Quieren? Aquí se puede entrar Y aquí hay Curiosamente aquí hay mucha luz, güey Mucha luz Demasiada a mi parecer ¿Puedo pintar esta madre o qué pedo? Aquí está el lápiz Pero no puedo usarlo No entiendo por qué me salen esas pendejadas Ecuaciones fosforescentes Mmm, qué buen gis Ah, chinga Ay, güey Vamos, no No, no me deja salir Ok, mira Si se pudo Ok, nos retiramos Güey Qué pedo Estoy, estoy ya un poco estresado, banda Ya estoy un poco estresado ¿A poco? No me digas Yo creo que sí estaba solito aquí Puchisco en clavabosa No veo ni madres Ok, si algo empieza a pasar Ya sé cuáles son mis escapatorias, banda Ok, los baños están cerrados Entonces al parecer ¡Oh, oh! ¡Qué pedo! ¡Oh, la verga! ¡Retirada! ¡Retirada, güey! ¡Nos movemos! ¡Nos movemos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ábrete, pendejo! ¿Cómo es su madre? Como ya fui por allá Yo creo que voy para acá Ay, qué pedo ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Por qué empiezas a respirar así, pendejo? No respires así, güey Si respiras así Yo respiro así, güey No se abre No se abre No se abre ¿Por qué no se abre, pendejo? Ok, sigue sin abrirse este pedo ¿Vale? ¿Vale? Entreme ese Espero porque no tengo respuestas Y entre... No entiendo por qué chingados Me siguen persiguiendo Esas madres Que no sé qué son, güey ¿Por qué me hacen esto, güey? ¿De verdad? Ok, por acá, banda Ok, por acá, banda Ah, ah, qué pedo Ah, ah, ah Ok No fui Porque siento que aquí hay alguien, güey Ok, ¿dónde están? Su pinche madre Ah, güey, aquí me va a asustar, eh Aquí de huevo, algo me va a asustar Ah, ah, a la verga Nel, 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 nel A la verga ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, güey? A la verga Métete Viene para acá, güey, viene para acá Ok Se va, se va, se va, se va Se va, se va, se va Sigue cerca, sigue cerca No sé cómo la hacer para deshacerme de ella, banda O de él, no sé qué sea Ok, a ver, es que Estoy aquí atrapado Estoy aquí atrapado Ok, anda Puede ser una pendejada, pero la voy a hacer ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, güey? ¿Dónde está? Viene para acá, viene para acá, viene para acá, viene para acá, viene ¿Dónde está? La verga ¿Qué chingados es eso, güey? No, abrió el cofre de al lado Es que necesito que se vaya hasta allá ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nada, nada, nada normal Nada ¿Dónde se metió? No, no, nada, 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 nada Allá va, allá va, banda, allá va Vámonos, 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 vámonos Había otro ¡Ah! 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 ¡A la br***! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Móvete, móvete No, no estoy ni siquiera volteando A ver qué pedo Ni siquiera volteo a ver qué pedo Ni siquiera volteo a ver qué pedo Corre, pendejo ¡Hala! ¡Hala, verga! ¡Hala, verga! ¡Qué pedo! Tú puedes, tú puedes, tú puedes Tú puedes, güey, tú puedes, güey Escapamos, banda Sí se puede, sí se puede Eso, eso, ahí estás, ahí estás, güey Ahí viene este pendejo Ahí viene este pendejo ¿Para dónde, güey? ¿Para dónde? ¡No! Ya me morí, güey Ya me cargó, ya me cargó ¡No, no! ¡Sigo, amigo! ¡Sigo! Bueno, me va a dar un infarto, de verdad No sé ni siquiera cómo sigo vivo Creo que es por acá, banda Vamos a curarnos Pues no, banda No hay respuestas A este pinche momento No hay respuestas Ya dan 32 minutos de gameplay Y no hay respuestas Y más chamacas colgadas a lo pendejo Gracias Aquí lo vamos a dejar hasta ahorita, banda 32 minutos y no ha pasado nada ¡Nada! ¡Ya me está estresando el juego! Los veo En la despedida Diosito Diosito ¿Por qué me abandona? Ya, no puedo No puedo 8 9 Ya no sé cuántas veces hemos jugado esto en YouTube No sé cuántas, güey Y al día de hoy No tengo ni la menor idea De dónde está esa chamaca con el bebé Ahora, lo único que nos dimos cuenta ahorita En el gameplay Una Los pinches sustos que me metieron Aparte Segunda Al parecer la mujer le puso el cuerno Sustos que dan gusto O sea, ¿esto qué? ¿Es lo que callamos a las mujeres? ¿O qué pedo? ¡Qué paja, el edgraciado! O sea Así no funciona, güey ¿Qué pedo? Esto es de terror Es una pinche Maraña de engaños y de mentiras O sea Es la meca de la irreverencia ¡Ah! Pero bueno, banda La verdad es que ya Ya no sé qué decirles Nunca he jugado a Outlast 2 Entonces, puh Todo lo que está pasando Lo estoy viendo con ustedes No sé qué más vaya a pasar El día de mañana En la próxima semana No sé qué vaya a pasar Veramente no sé qué vaya a pasar, banda Pero bueno, banda Nada más Espero les haya gustado Mis gritos Mis gritos Mis gritos Y mis más gritos O sea, mis sustos Básicamente, banda Pero ojalá Los vean aquí La próxima semana Y ojalá De verdad ya pase algo interesante Porque ya Así no se puede Así no se puede Entonces, te lo más Así no se puede, güey Así no se puede Pero bueno, banda Cuídense mucho Denle like Comenten Compartan Activen campanitas Sigan mis redes sociales Aquí abajo Les mando un besito Donde lo quieran Y yo los veo La próxima semana Cuídense mucho Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!